¿Qué tal? Buen día. Hoy me llamó la atención mucho el Evangelio de San Marcos en el capítulo 9, donde Jesús está dándoles las enseñanzas, la doctrina refiere la Biblia y en San Marcos, y les está hablando de la muerte y de la resurrección. Y San Marcos dice que ellos no entendían lo que decía. San Mateo, por su parte, en el capítulo 17, también les estará enseñando la doctrina, pero ahí San Mateo dirá que se pusieron testes a la muerte y a la resurrección de Jesús. San Lucas, por el contrario, dirá en el capítulo 19 que hay un velo que no les deja comprender esta enseñanza de Jesús sobre la muerte y la resurrección. Y de pronto pareciera que todos nosotros, laicos, catequistas, agentes de pastoral, incluso sacerdotes, ¿por qué no? Todavía obispos, de verdad. Es impresionante la doctrina que Jesús nos ha dejado sobre su muerte y su resurrección. Muy pronto, la iglesia, en sus inicios, le llamará a esta doctrina específicamente el misterio pascual. Y que se celebrará de una manera muy solemne y que tendrá diferentes nombres. Eucaristía, la soledad, el ejercicio de los santos y liturgia. Una palabra que será nueva relativamente para la comunidad naciente. Y en ese sentido a mí me da mucho gusto poder platicar con ustedes esta experiencia que yo he adquirido en el Diplomado de Liturgia 2015, en el que por la gracia de Dios fui invitado y al acercarme he comprendido la gran necesidad que tiene nuestra iglesia de reflexionar sobre estos acontecimientos. Específicamente Sacrosanto Concilio del Vaticano II ya nos hablará de esta gran enseñanza en la que todos juntos como hermanos podremos celebrar, y esa es la palabra correcta, todos juntos podremos celebrar. El Padre no es el que se celebra, no es el que celebra. Me refiero al orden ministerial del sacerdote. Él no puede decir, yo voy a mi misa. A nosotros los laicos decir, yo voy a mi misa. No, somos todos juntos, sacerdote y pueblo, unidos en una sola fe. Y a eso se le llamará el ejercicio sacerdotal de Cristo. Y esa es la buena noticia. Todos cabemos en la Eucaristía, todos cabemos en la liturgia. Pero el punto es que habemos unos que estamos como estos discípulos, que no entendemos la doctrina o la enseñanza de Jesús. No la comprendemos y andamos por la vida tristes, angustiados, deprimidos. Cuando por otra parte podemos ser miembros activos de la celebración de celebraciones, el misterio pascual. Y bueno, yo me resta dar gracias de verdad de todo corazón a Somelí, Asociación Mexicana de Liturgistas, a la Comisión Diosesana de Liturgia, por este gran regalo que han traído a la diócesis de Celaya. Específicamente a cada una de las parroquias, pues fuimos más de 140 personas a este encuentro con Jesucristo. Y de verdad, es una alegría inmensa poder bajar toda esta información a toda nuestra gente. Y bueno, en nuestras próximas cápsulas vamos a ir desarrollando temas referentes a la liturgia, pero también a la vida, a la vida diaria. Cómo la liturgia impregna nuestra vida para poder hacerle frente a los problemas, dificultades, tanto políticos, económicos, sociales, que no se pargan a cada uno de nosotros que somos personas y que queremos profundizar en la enseñanza de Jesús para vivir de acuerdo a esa enseñanza. Pues bueno, que Dios los bendiga y tengamos un buen día.